Estamos de miércoles a domingo, los horarios que estamos son a la turno mañana de 8 a 1 de la tarde, se pueden retirar las bicicletas y turno tarde estamos de 4 a 9 de la noche. El mismo horario tienen allá en el brete, en el otro punto de Ecovici. Aproximadamente por día, acá en este puesto del cuarto tramo, están sacando 140 bicis por la tarde, porque nosotros somos, Ornella, mi compañera y yo, somos del turno tarde, 140 bicis por día, de miércoles a viernes, sábado y domingo esto explota, son 250 bicicletas que utilizan por la tarde, porque hacemos sábado, domingo y feriado, hacemos de 3 a 9 de la noche estamos acá entregando bicicletas. Sí, y por la mañana, la gente en este punto no se utiliza mucho, en mucha cantidad, utilizan entre 20, 30 bicicletas, viste, por día, entre semana. Después, faltó ahí, ¿cuántas bicicletas se utilizan en el otro punto? En el otro punto, ponele que 100, como máximo 100, ¿por qué? Porque las otras bicis allá están hace 4 años, ya están trabajando los chicos, y las bicis están un poquito más deterioradas, vamos a decir, igual hay un mantenimiento, están los chicos que le mantienen, que arreglan las bicis, viste, pero ahora la gente, ¿qué pasa? Se enteraron que se abrió el cuarto tramo, hay muchos que le queda más cerca, y vienen acá, miren, las bicis están nuevitas, todas están funcionando, la mayoría funcionan, solo creo que hoy hay algunas que se ponen mal, ¿por qué? Porque la gente utiliza y utiliza mal, entonces vienen acá y hay que mandar a arreglar nuevamente. Ornella, ¿cuáles son los requisitos? ¿Llegan acá? ¿Qué tienen que traer y con qué tienen que contar? Bueno, para utilizar las bicis, el único requisito que solicitamos es el DNI. Si van a salir solamente menores a utilizar las bicis, pueden utilizar por este predio solamente, si no van a ir acompañados con un mayor, si van a ir acompañados con un mayor, o con un tutor o encargado de ellos, pueden salir a la bicisenda, que vemos en la calle de enfrente, porque esa persona se hace responsable por ellos, al firmar la planilla que le damos, se hacen responsables. Si o si necesitamos que presenten el DNI, muchas veces vienen y no quieren entender que no le podemos dar la bici, pero la única garantía que tenemos es el DNI, así como nosotros le prestamos la bici, nosotros necesitamos que quede el DNI y cuando vuelven se le devuelve el DNI. Nunca pasó que se haya perdido un DNI, ni mucho menos, también a veces se olvidan pertenencias en los canastos, los teléfonos y siempre que encontramos se lo devolvemos. Nunca, si nosotros lo encontramos, porque puede ser que si se olvidaron algún objeto en el canasto y alguien más utilizó la bici, ya no nos pueden hacer responsables a nosotros. Pero si o si necesitamos que el mayor responsable, tutor de esa persona, se haga responsable del niño o del menor que va a utilizar la bicicleta. Sí, es así. Nosotros acá contamos con 60 bicicletas, ¿sí? Esas 60 bicicletas le damos. Si vemos que hay mucha demanda, se le está dando una hora a la gente para que utilice. El tramo es desde acá, ¿viste? Desde la Mitre para el lado del Brete, ¿sí? Hasta el otro punto que está la otra ecobici, ¿sí? Pueden ir y venir. Pero, ¿cómo es? Cuando hay mucha demanda se le da una hora. Cuando no está más tranqui como hoy, una hora y media para que recorran tranquilos. Lo es más, contamos con candados también. Por si acaso, ¿viste? Acá suelen venir muchos turistas, ¿sí? De todos lados. Entonces le ofrecemos los candados en caso de que quieran bajar a ver la playita, a ver allá el... ¿Cómo se llama este de Huacurari? El Indio. El Indio. O quieren bajar en otros lados a mirar algo, a tomar algo, a comerse un helado. Pueden agarrar y poner el candado en la bicicleta y dejarla ahí tranquilo, ¿viste? Siempre y cuando ellos sean responsables y estén constantemente mirando la bici, ¿viste? Porque es un bien hermoso que tenemos acá, ¿sí? El convenio este de macro con la municipalidad, pero tenemos que cuidar, todos tenemos que cuidar estas bicicletas, que son nuevas, que están hermosas. La gente viene mucho y agradece esto porque no pueden creer que sea gratuito, ¿sí? No pueden creer y utilizan constantemente. Lo que cabe recalcar es que si son turistas, tienen dos horas de paseo. También tienen que respetar las limitaciones que nosotros les damos del horario, porque hay gente que también quiere usar las bicis, que quedan esperando, se inscriben y tenemos gente a la espera de que vuelvan cierta cantidad de bici para ellos también poder usar. Si también hay mucha demanda, como suele pasar viernes, sábado y domingo, ahí también se le da una hora y media a los turistas y a los locales se le da una hora. Es como que nosotros vamos manejando los horarios de acuerdo a la cantidad de gente que solicita las bicis. Muchas veces las personas no entienden y se enojan con nosotros, pero es que tenemos que tratar de que toda la gente puedan utilizar el servicio, no solamente algunos y que se lleven. También pasa que se exceden el horario. Si se exceden el horario, se anotan los apellidos de las personas que se excedieron el horario y por un cierto lapso de tiempo no pueden volver a utilizar. Porque si no, la gente se pasa, no viene, no respeta los horarios, no respeta las limitaciones que le damos de acá hasta acá y después problema para nosotros. Las medidas de seguridad que tenemos es que contamos con cascos y con chalecos, que son obligatorios porque son medidas de seguridad que tratamos de incorporar a la sociedad posadeña. Como también que las personas que se sientan en la bicisenda se puedan correr porque no hay educación vial en ese sentido y muchas personas quieren circular y hay sillones, perros, personas caminando y tienen el otro sector para caminar. Entonces poder inculcar que la ciudad de Posada está creciendo, que son nuevas actividades que vamos incorporando para que todo posadeño, todo turista pueda disfrutar de ese paseo. Muchos no tienen en claro cuál es la bicisenda, ¿cuál es? La bicisenda está marcada por una línea, está bien marcada para que la gente pueda diferenciarse. Si uno presta atención está la parte de la bicisenda y la parte de la que las personas pueden caminar tranquilamente, que por ese sector también los ciclistas no deben ir, porque tienen que respetar que las personas están caminando, pueden pasar con sus perros, pueden sentarse, pero tratar de que todos podamos ser respetuosos en cada área que nos corresponde.